Hola Cristina, te quería demostrar cómo funcionaba el programa Revele2 para exactamente lo que tú querías. Te voy a hacer una demo rápida, aunque no sea exactamente muy bonita, pero verás las posibilidades. Archivo abrir. Tengo preparada aquí unas siluetas en archivo PNG, como ves. Y lo que vamos a hacer es coger la brocha de acuarela, vamos a decir que solo ponga agua, le vamos a decir que el agua esté a tope, aunque va a ser un poquito bestia, pero da igual. Para hacer la brocha grande yo aprieto control o comando, como la voy a hacer bastante grande. Y aquí en la inclinación, ahí muy bien, sí. Esto es la inclinación a la que va a caer la pintura. Y esto, lo largo que hagamos esto es la gravedad, digamos. Vamos a ponerlo para abajo con, bueno, no tanta gravedad, que si no es un pasote. Y vale, y vamos a darle. Entonces ahora nos va a marcar el agua, pero eso no se ve, ¿vale? Agua, sí. Ahí estamos. Esa es el agua que nos marca, pero si lo quitamos de aquí, lo vemos directo. Como ves, me he pasado un mogollón. Vamos a quitarle agua. Vamos a ver. Ahí estamos. Esto es cuestión, por supuesto, de calibrarlo y de hacer los experimentos que creas necesarios. Esto tiene muchísimos, muchísimos más controles que se le puede hacer. Además, esto es transparente. Esto tendría el fondo que tú quisieras. Y es muy rápido y muy fácil. Ahí estamos. El efecto que se puede conseguir es, es mucho más, más sofisticado. Bueno, y nada más. Ya, ya lo hablaremos y te diré dónde conseguirlo. Venga, un saludo.